¡Oh, hola, Carlitos! Estoy tan feliz de verte. Llegaste justo a tiempo. Nos estamos relajando después de un largo día de trabajo. Debo ir a mi oficina ahora. Sammy, estás a cargo. Guárdame un poco de ese chocolate caliente. Ven conmigo. Gracias a mi consola PNP, ahora puedo verte mejor en mi gran pantalla. ¡Y vaya! ¡Cuánto has crecido! Mis duendes escriben todo lo que necesito saber de ti en tu gran libro. ¿Sabías que tengo un libro sobre cada niño del mundo en mi biblioteca? ¿Quién podría buscarme su gran libro? Debe estar en algún lugar junto a mi sillón. Carlitos. Hay personas que conoces cuyos libros están justo ahí. ¿Por qué no hablamos acerca de tu año mientras buscan tu libro? Lo estaba viendo justo esta mañana. Tendré el cabello blanco, pero aún tengo una excelente memoria. Carlitos. Tienes cuatro años, ¿no? Y vas a la escuela. ¿Lograron encontrar el libro? ¿Lograron encontrar el libro? Gracias, Lulon. Es cierto. Las notas que tomé antes me ayudarán a asegurarme que no olvide nada. Así que necesitamos encontrar el libro. Sí, me acuerdo bien. Te divertiste mucho este año. Te encanta jugar en el parque. Sí, es verdad. Tú tienes el cabello más hermoso. Y veo que tú estás rodeado de personas geniales. Carlitos. Parece que tenemos algunos duendes traviesos por aquí. Y que Lanky y Nora son grandes admiradores de tu gran libro. Ustedes dos sabían que planeaban algo. Nos engañaron. Ahora, averigüemos algo más sobre ti. Santa sabe que hay un regalo especial que has estado esperando. Pero no me gustaría arruinarte la sorpresa. Espero que hayas sido un buen chico desde la última Navidad. Sé que este año tus padres no han dejado de pedirte. Que trates de hacer la tarea. ¿Les has hecho caso? Te quieren muchísimo. Lo sabes, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Uno a la vez, uno a la vez. Mis duendes quieren que revise de nuevo para ver si tu nombre está en mi lista de chicos buenos. Carlitos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Usaré este copo de nieve mágico para averiguarlo rápidamente. Graba todo lo que está en tu gran libro. Carlitos. Pon mucha atención. Mandaré este copo de nieve a su lugar. El color que veamos nos dirá si estás en la lista de buenos. Maravilloso, estás en la lista de buenos. Mis duendes y yo estamos muy orgullosos. Sigue esforzándote. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho!